Bocón y Bagre ¿Por Morena o por Amore? Por Amore No lo dudes A lo mejor fue para descontrolarnos Para eso era un incendio grande Ya se ve Me dijo Ricardo que el lejito No le dijo que lo sabíamos No, ese debe ser como están quemando Para sacar cobre ¿Y si voy a meter un clavo ahí que onda? ¿En el embanco? No sé que profundo es hasta aquí Está como el bosque Dice no tiras tierra porque se va a clavar ahí luego luego Estaba aquí en años que yo pasaba y miraba Salud Salud Miraba Oh no, te digo que Y ahí eras voy, está por tu cerebro y sale agua Del canal No, 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 pero vas a ver Dice el otro que ¿Es la que te dijo que dice el barco? Bueno, vamos a ver la buca que dice Porque es el barco y sale agua No, 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 no Gracias.